Este viernes el gobernador Enrique Capriles tuvo un conversatorio con los neospartanos en la plaza Jorge Col del municipio de Omariño. Estuvo acompañado por personas de la comunidad y las fuerzas vivas de la isla de Margarita. Más temprano, Capriles Radonsky denunció que el gobierno nacional adeuda 561 millones de bolívares desde el año 2010 al despacho que dirige Glenda Hernández con la información. Capriles informó que la gobernación de Miranda requiere para el año 2013 4.894 millones de bolívares, de los cuales solo han sido aprobados 4.107. Por eso es que no se han dado incrementos salariales, porque nosotros no podemos dar un incremento salarial si no tenemos la certeza de que las personas van a poder cobrarlo, si no se queda simplemente en algo que es además irregular, porque usted no puede decretar sobre la base de un ingreso que no tiene. Enrique Capriles anunció un nuevo programa de atención primaria denominado Su Salud Miranda. Tendrá como objetivo principal incentivar servicios médicos en módulos dependientes de la gobernación y así disminuir el presupuesto destinado a pagos en las pólizas de seguros. Allí está la atención primaria y cuando hay un dolor de muela no se va para la clínica, sino se va para el servicio de atención primaria. Eso no nos va a costar cuantiosos recursos como hoy estamos viendo y eso nos permite que sea viable el objetivo primordial, que es que cada quien tenga la tranquilidad que tiene su HCM. El gobernador Enrique Capriles en medio de una asamblea que sostuvo con educadores de la entidad aseguró que el gobierno nacional le adeuda solo en créditos adicionales 4.000 millones de bolívares. Pidió asignación de recursos equitativos para garantizar pago de nóminas y cumplimiento de obras sociales dentro de la gobernación. Desde el Estado Miranda, Glenda Hernández, Noticiero Benevisión.